Llegó a cabo la ceremonia de clausura y entrega de reconocimientos a los participantes del curso denominado Talentos Deportivos Primer Nivel, acto efectuado en la Sala de Juntas del Instituto del Deporte, donde estuvo presente Francisco Menéndez Botanes, responsable de la Unidad de Talentos Deportivos. Al término del evento se les pidió a todos los jóvenes que tomaron este primer nivel del curso, darle seguimiento porque esto apenas es el inicio de un camino lleno de muchos beneficios, tanto para ellos como para todos los deportistas campechanos que en un futuro cercano empezarán a captar para iniciar lo que será la Reserva Deportiva Estatal. Telemar, reflejando tus emociones.